¿Qué tal César? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿En qué consiste esta facturación electrónica? ¿Qué pasos hay que dar? Y si esto se implementa ya inmediatamente o todavía va a esperar. Bueno, buenas noches Iván, buenas noches Camila y a toda la audiencia del país. Una grata satisfacción para nosotros como empresa distribuidora de electricidad en el Departamento de La Paz. Y eso hay que tenerlo claro, es que en las 20 provincias del Departamento de La Paz, a partir del mes de julio hemos comenzado a implementar lo que se ha denominado la facturación electrónica en línea. Un poco a instancias del Servicio Nacional de Impuestos. ¿Qué consiste? Básicamente en que nuestros consumidores acostumbrados a recibir en sus domicilios un papelito, la factura, a partir del mes de julio van a empezar a recibir lo que es la facturación electrónica en línea, la factura electrónica, ¿dónde? En el correo electrónico que ellos tengan registrado. A raíz de eso, en nuestra página web www.delapaz.bo, hemos habilitado una opción con unos pasos muy sencillos para que los consumidores registren utilizando su número de consumidor, medidor y algunos datos adicionales, fundamentalmente el correo electrónico, para que cuando De La Paz emita la factura por consumo de energía eléctrica, esta les llegue directamente en forma inmediata a sus correos. Bien, gerente, ese es un paso importante para la población, pero hay muchas dudas todavía en nuestra ciudad, quizás en el país de manera general, cuando se tratan de temas electrónicos. Cualquier persona que nos está viendo en estos momentos podría pasar por las oficinas de La Paz para hacer este registro de manera personal, poder recibir toda la información al respecto y también, si es que recibe ese pago de manera electrónica, puede, o perdón, la factura de manera electrónica, puede hacer el pago en el banco, puede hacerlo vía una aplicación de celular, todos esos detalles se los puede brindar en una oficina de La Paz. Sí, por supuesto, por supuesto. Es interesante entender que el proceso consiste en lo siguiente, a partir de julio, en lugar de recibir el papelito que decía la factura, van a recibir nuestros consumidores un otro papelito que lo hemos denominado aviso de cobranza. Este aviso de cobranza contiene toda la información relacionada al suministro de energía eléctrica, cuánto debe pagar por tasa de alumbrado público, por tasa de aseo y las fechas de vencimiento, y, fundamentalmente, en la parte inferior van a encontrar la fecha a partir de la que ellos pueden aforcionarse por las entidades financieras para realizar la cancelación. Hago notar que el proceso de cobranza, es decir, ese no ha experimentado mayor cambio, el que pagaba mediante la banca electrónica lo va a poder seguir haciendo, el que pagaba en ventanilla de alguna de las entidades financieras que tenemos habilitadas va a continuarlo haciendo, y aquel que, qué sé yo, especialmente en las áreas rurales, se apersonaba en la oficina más cercana, obviamente lo va a poder seguir haciendo. Bien, gerente, indudablemente es un tema muy importante de avanzar en lo que significa la aplicación electrónica, en fin. Pero, sáquenos de una duda, esto es progresivo porque usted hablaba de que esto se aplica para todo el Departamento de la Paz, y nos hablaba de las 20 provincias, por supuesto. Hay municipios más alejados donde puede haber algún problema con el tema de la aplicación o de la facturación electrónica. ¿Cómo se está viendo ese tema? Porque muchos esperarán que le llegue, como normalmente llegaba la factura, ahora usted nos dice que va a ser un recibo, ¿no? Un aviso de cobranza. Un aviso de cobranza, para que luego le llegue por su correo electrónico la factura. Pero, ¿qué pasa en áreas más alejadas, en municipios más alejados? Bueno, con esta migración, la facturación, como decíamos, ahora es electrónica. Las personas, especialmente empresas, trabajadores dependientes o independientes que requieren presentar este descargo tributario ante el Servicio Nacional de Impuestos, necesariamente tienen que tener algún medio que les permita acceder a la facturación, a recibir la factura electrónica. Finalmente, algún consumidor que no pueda acceder a estos medios puede recurrir a una de nuestras oficinas, esperemos que sean los menos, para recabar en forma impresa, si la necesita, por supuesto, la factura electrónica. La mayoría de nuestros consumidores normalmente no utilizan la factura como un descargo fiscal. Entonces, esta factura ha sido sustituida o complementada con lo que hemos denominado el aviso de cobranza. Con el aviso de cobranza van a poder hacer la cancelación, van a poder conocer toda la información relacionada a su suministro. Y como lo decía, no es progresiva, sino que a partir del mes de julio, todos ya están, han sido ya migrados, van a empezar a recibir, si es que han sido registrados, la factura electrónica. Muchísimas gracias, gerente. Entendemos que esto va a ser un trabajo arduo desde La Paz para poder llegar a cada uno de los paseños y las paseñas. Y que, claro, que nos vayamos familiarizando con estas nuevas tecnologías y con estas facilidades que también van a mejorar, digamos, en el largo del tiempo. Agradecemos mucho, gerente, por este tiempo. Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes. Buenas noches. Bien, son pasos importantes. Cuesta un poquitito al principio, pero uno se va relacionando. Ya todo es a través del teléfono. Y hoy día uno puede...